Hola amiguetes, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar todos estos ultra raros que tengo en la mesa Vale, vamos a comenzar con Enigma Como veis, era el primer ultra raro que sacaron en los Super Things Como veis es muy bonito Enigma Es mágico, es la primera serie de Super Things que sacaron Este era Enigma Era como mágico, que todos los Super Things buscaban el cazo porque lo tenía Enigma El segundo Super Things que tenemos por aquí es Profesor K En la serie 2 Como veis es como una pócima, ¿vale? Es villano Bueno, es dorado porque nos lo daban en un sobrecito del Super Dye Como veis está muy chulo, el Profesor K, que me encanta No tenemos a Mr. King Pero sí que tenemos a Kid Kazoon Mirad que bonito que es Kid Kazoon Kid Kazoon era Kid Shine, pero estaba débil Kid Shine, entonces Enigma creó de Kid Shine a Kid Kazoon Ahora está súper chulo Y Kid Shine no estaba solo, tenía un rival Que era Kid Fury No lo sacaron de un Super Thin Cristal, sino lo creó Profesor K desde una máquina Como veis es muy chulo El Kid Fury también, que tiene una tablita ¿Sabes? Y hace así como tipo Y también aquí tenemos al de la serie 6 Oculus Max Como veis es una cámara que según la temperatura del agua va cambiando de color Si es amarillo es héroe y si es naranja es villano No tengo a Dr. Ball, pero sí que tenemos a Neon Blast, que no sé lo que le hice con el rayo ¿Vale? Como veis el Neon Blast es muy chulo Que me hace mucha gracia porque es pequeñito y también tiene como un ojo blanco y un ojo amarillo Como veis es un rayo El de la serie Kazoon Kids También tengo a dos, si no tengo al Color Flies de la serie 11 Que era como, no sé si me recuerda a una bola de esas Sabéis que era mágico Si no, este era maestro de Enigma Y cuando todos se enteraron de que era maestro de Enigma Todos fliparon Y bueno amiguetes, ya os he enseñado todos los ultra raros que tengo Y espero que os haya gustado el canal Suscribiros, darle a like Y escribirme por los comentarios Adiós